El cantante que está perturbando a todo el internet Aseguraron que su voz a la hora de cantar esta canción era parte de un pacto En unos momentos el demonio lo poseyó y allí fue donde resultó esta canción Este hombre le está poniendo la piel chinita a todos los usuarios en TikTok Pues una de sus obras se ha usado para añadir suspenso y terror a los videos Lo que pocos saben es que tras esa perturbadora melodía Se encontraba un desdichado cantante que tuvo que enfrentar un sinfín de calamidades Con tal de mantenerse en el escenario Herbert Butroncoury, mejor conocido como Tiny Tim Nació el 12 de abril de 1932 en Nueva York Su padre era un trabajador textil ibanés y su madre Una modista judía que llegó a los Estados Unidos Huyendo del primer conflicto mundial A sus 5 años, el pequeño Tiny recibió de regalo un tocadiscos Quedó tan maravillado con la música Que un año después comenzó a tocar la guitarra Su talento era innegable Así que sus padres lo motivaron a seguir aprendiendo violín Mandolina y ukulele Siendo este último el instrumento que se convertiría en su único amigo Aunque Herbert nunca le interesó la escuela Pasó su adolescencia sumergido en la biblioteca pública de Nueva York Entregado a aprender su verdadera pasión De forma autodidacta aprendió todo sobre la escena musical La historia de los instrumentos y la vida de sus ídolos favoritos El descuidar sus estudios lo llevó a repetir el segundo grado de secundaria Así que, cansado de ese peso Decidió abandonar las aulas Con más tiempo libre se consagró a alimentar su más grande fantasía Sin imaginar que se convertiría en su peor pesadilla Se dice que en una ocasión Herbert Quien era un devoto cristiano Tuvo una revelación en la que Dios le pidió deleitar al mundo con su sagrada voz Consciente de alcanzar notas muy altas Comenzó a buscar empleo en donde le permitieron deslumbrar con su peculiar técnica de falsete Así comenzó a trabajar en cafés de variedades donde elaboraba jornadas muy largas Pero haciendo lo que realmente amaba Con tal de destacar comenzó a maquillar su rostro Dejarse el cabello largo y lucir un excéntrico atuendo Esto sin duda lo puso en la mira Pero no de la mejor forma Pues pensaban que padecía de sus facultades El morbo que producía lo llevó hasta la pantalla chica Comenzó a participar en importantes shows como los de Johnny Carson Ed Sullivan o Jackie Gleason Por desgracia sus apariciones siempre se reducían a burlas y humillaciones El pobre Herbert era tratado como un fenómeno de circo Cuyo talento era eclipsado por su gran altura Su prominente nariz y su sonrisa perversa Para los espectadores Lejos de causar admiración Generó una fuerte aversión Por lo que no tardaron en circular infinidad de rumores Sobre su inquietante personalidad Las canciones de Tiny Tim Eran percibidas como ridículas y extrañas Sin embargo Eso no impidió que se popularizaran de forma brutal Su éxito más famoso Estuvo en el primer lugar de varios tops durante meses Por lo que no se tardó en especular que era una melodía satánica Producto de un pacto con el demonio El controversial Tiny se había vuelto la minita de oro de las televisoras Quienes aprovechaban cada oportunidad de mostrarlo para así subir su audiencia Por esto en 1969 transmitieron su boda con una modelo de 17 años la cual no lo amaba Sino que también se aprovechó de él para embarazarse y garantizar una pensión Aún así Tiny estaba feliz de esperar a su primer hijo Pero toda alegría culminó cuando recibió a su retoño sin pulso Después de saborear la tragedia Tim por fin se convirtió en padre Recibiendo a una pequeña que se convirtió en el pilar de su desventurada existencia Parecía que el destino al fin lo estaba recompensando Filmó varias películas Y grabó muchos discos entre los que destacó uno dirigido a los más pequeños Por desgracia Tras su lanzamiento se comenzó a especular que Tiny había creado algo así Era porque le gustaban las personas con pocos años de edad Las teorías que lo rodeaban mancharon su reputación Y su carrera inevitablemente fue empicada Aún con esto Tiny se siguió esforzando por sacar a flote su pasión Hasta que en 1996 mientras daba a un show Un gran dolor en el pecho lo hizo derrumbarse Por lo que tuvo que pausar por un momento Aunque el amor de sus pocos seguidores lo hizo continuar En vísperas de Halloween la pesadilla se repitió Y en medio de un show el controvertido artista dio su último suspiro Por desgracia Tras el fallecimiento del cantante Los rumores que lo atormentaron en vida no se detuvieron Al contrario Cobraron mayor fuerza Especialmente en TikTok Donde siguen apareciendo hipótesis sobre las supuestas letras diabólicas Y mensajes subliminales En las canciones del desafortunado Tiny Tim Pero tú que opinas ¿Crees que este cantante hizo pacto con el diablo? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal Y activar la campanita pall ¡Gracias!